La astróloga cubana Moni Vidente es la protagonista de una de las secciones más populares de hoy, La Ruleta Esotérica, en la que revela los más increíbles vaticinios acerca de reconocidas figuras del espectáculo. A pesar de que su aparición en la televisión mexicana es más o menos reciente, Moni se logró posicionar como una de las videntes más populares de los últimos años, pues ha acertado en sus predicciones sobre eventos no sólo de espectáculos, sino de otros temas de gran interés para la población. En 2017 predijo el terremoto del 19 de septiembre y luego de que se cumpliera, muchas personas que se consideraban incrélulas comenzaron a fiarse de ella. En este año predijo una serie de sismos, los cuales casi todos se cumplieron, así como sus palabras de que no habría e-pérdidas humanas que lamentar. También dio a conocer el año en el que iniciaría el apocalipsis, y aunque reveló que aún falta mucho, comenzará a haber muchos cambios de energía desde ya, los cuales precederán al supuesto momento final. Yo tuve una visión hace mucho y yo le pregunté a Dios cuándo se iba a acabar el mundo y siempre me dijo que en el 3.313, así que falta mucho para eso, no se están alarmando, pero sí van a existir cambios de energía. Asimismo, reveló cuándo se hará presente el anticristo en la Tierra. Moni dijo que provendrá de América, y que es manifestar en una fecha increíblemente cercana. En cuanto a famosos, dijo que la mamá de Luis Miguel está muerta, y reveló las causas del fallecimiento y el posible lugar en el que está enterrada. A la mamá de Luis Miguel murió en mayo de 1991, la mamá de Luis Miguel murió de problemas en cuestión de los pulmones o le vino dando como un infarto desde 1991, y yo la veo que está ya sepultada en Barcelona o si no en Madrid, y después viene falleciendo su esposo, que lamentablemente Luis Miguel no ha querido tocar este tema, pero esa es la realidad. Las parejas de actores no se salvaron de su poder, pues luego de que Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaron su noviazgo, Moni reveló que en 2019 tendrían una hija, y reveló por qué Gabriel solo ha tenido. Nenas, el amor no se acaba, solo se mueve de lugar y Gabriel lo cambió completamente, que si veo que se casa con esta niña, se embaraza en 2019 y va a ser una niña. Gabriel fue mujer en otra vida y por eso él hace puras niñas. Otro de los casos más comentados sobre sus predicciones fue el que ocurrió luego de que revelara lo siguiente, veo uno de los gruperos que es de Sinaloa y su nombre empieza con la letra FOJ que va a tener un percance. Días después, el cantautor sinaloense Jorge Valenzuela sufrió un accidente automovilístico en el que perdió la vida. Aunque la lista de predicciones cumplidas de Moni y Vidente de este año es amplia, la cubana no deja de sacar más y más sucesos a la luz por lo que muchos famosos no desean que la Vidente pronuncie su nombre, pues muchas veces no es para dar buenas noticias. Con información de TVY Novelas y la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by MINIMETERS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!